Buenos días a todos y bienvenidos a la primera Olimpiada de Fútbol y Matemática organizada por Escolas Ocurrentes que busca acercar la matemática a los chicos simplemente jugando. Queremos agradecer la presencia de las siguientes autoridades. Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, señor Luis Segura, tesorero de AFA y presidente del Club Atlético Banfield, señor Eduardo Espinosa, director mundial de Escolas Ocurrentes, profesor José María del Corral, presidente del Club Atlético Lanús, señor Alejandro Marón, presidente del Club Atlético Huracán, señor Alejandro Nadur, vicepresidente del Club Atlético Los Andes, señor Daniel Legano, tesorero del Club Atlético Lanús, señorita Mariel Bruno, director del predio de AFA, señor Rubén Moschela, presidente de CEAFA, señora Marisa Marón, del Club Atlético Lanús, vicepresidente de CEAFA, señor Gustavo Fernández, del Club Atlético Benítez Arce. ¡Aplausos! A continuación, el director mundial de Escolas Ocurrentes, profesor José María del Corral, nos dirigirá una palabra. A continuación, el director mundial de Escolas Ocurrentes, profesor José María del Corral, nos dirigirá una palabra. Buenos días chicos, ¿cómo están? Bien ¿Seguro? Sí Bueno, uno dijo que no, pero no importa Vas a estar muy bien, en un ratito ¿El sol vieron cómo está? Para los que decían que iba a estar feo, que iba a llover No fue así Ante todo, rescato las palabras del presidente de AFA De Luis Fíjense que no anduvo el himno ¿Y lo dejamos de cantar? Siempre hay dificultades Lo importante es que hago frente a la dificultad ¿No lo canto? ¿Dejo de cantar? No, ustedes lo cantaron Y lo cantaron muy bien Muy bien Y si alguno llegaba un poquito después, lo esperábamos Pero lo cantamos juntos Este es el mensaje que ustedes están dando hoy Que cada uno con su identidad Con sus raíces Con su club, con su barrio Con su familia Vienen para compartir Para generar lo que el Papa Francisco dice La cultura del encuentro Vengo de estar con él Llegué hace pocas horas Y quiero en su nombre Transmitirles la felicidad del Papa Francisco En este encuentro de hoy Que él quería celebrar Porque dice que justamente Esta es la semilla La semilla Que el fútbol Quiere difundir En el mundo entero Él creyó siempre Que los libros Y la pelota de fútbol Van juntas Y nunca Debieron de haber sido separadas Por eso, gracias Chicos Porque ustedes eligieron Desde el fútbol Educarse Y educarse Con el fútbol A mis colegas Los docentes y directivos Muchísimas gracias Por lo que hacen Por lo que no se ve Muchas gracias Bueno, buenos días a todos Hola chicos Ya nos salió Como estuvieron llegando Bienvenidos a los docentes Los directivos Agradecer la presencia Del señor Segura Y por supuesto De José Luis Con un mensaje Que nos abraza nuevamente ¿No? Decirles que en este momento Me toca a mí Siendo representante Del Club Lanús Representar Y presidir el CEAFA Pero el CEAFA En el paso a paso Somos todos Somos todos estos clubes Más muchos clubes más Que nos atraviesan Somos 13 a nivel país Y hoy recibimos La presencia de Huracán Muy simbólico Que también quiere Repensar la educación Entonces le damos La bienvenida Porque seguramente Va a formar parte De nuestro La gente De la disposición ¿No? Y de la disposición O sea Me colaboramos De la experiencia Con aquellos que empiezan A transitar el camino Ya saben que son Más que bienvenidos No me demoro más Solo decirles Que me parece Que esto que el Papa Marcó Cuando creó Allá por junio ¿No? Mayo, junio ¿De qué año? Septiembre del 2013 Las escolas Ahí está El fútbol muchas veces Nos imparte diferencias Nos imparte flagelos sociales Y me parece que Estando todos juntos acá Con distintos colores Y pensándonos juntos Para ver cómo seguimos Desde la educación Marcando camino Recuerden que la escuela Es el primer agente socializador Junto con la familia Entonces nuestros niños No son los del futuro Nuestros niños son los de ahora Y es ahora Donde nosotros tenemos que trabajar ¿No? Quiero dejarles para cerrar Una frase Que es de nuestro Papa Que forma parte Del himno de las escolas Que dice así Para que todos sean uno Ya no existen los muros Solo el valor del encuentro Que es el puente hacia la paz Me parece que desde acá Y todos juntos Podemos seguir construyendo Muchas gracias Muchas gracias A todos los oradores Y a continuación Le voy a pedir Al señor Segura A José María Y a Marisa Que vamos a proceder A la plantación Del olivo de la paz Del Papa Francisco Como sello Como sello Del compromiso Que asume Seafa Con escolas Por una educación Diferente Por una educación En valores Y por sobre todas las cosas Hoy Seafa Se suma a la cultura Del encuentro De la integración Y de la participación Hoy se conjugan En este encuentro Educación Y deporte Claves Para el éxito De este proyecto Así que les pido A las tres autoridades Junto a los siete chicos De los clubes De las escuelas participantes Que se acerquen Las palas están aquí Bueno, buenos días a todos En este día Tan hermoso Estamos todos felices Dios nos ha regalado Este cielo Celeste Este cielo azul Total Sin ninguna Nube ¿Alguno puede ver Una nube En el cielo? No hay ninguna ¿No es cierto? Un cielo total Realmente limpio ¿Estamos todos felices? Sí Por acá está el sector No lo escucho No lo escuché muy bien ¿Estamos todos felices acá? Sí Sí, estamos todos Muy contentos Y felices Así que vamos a dar Inicio al juego Yo quería Que podamos invocar Al Señor A nuestro Dios Con este mensaje Hermoso que hemos tenido A través De Escolas Del Papa Que nos ha regalado El profesor José María Así que bueno Me encantaría Si todos están De acuerdo En que podamos Hacer una bendición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Que el Señor Los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias a todos Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos